Gatti, Pernia, Randazzo habilitado, atención señores, mira el gol, Randazzo, Lorea, gol, gol, de Boca, 16 minutos, Gatti, Pernia, Randazzo, Lorea, cabezazo y gol, 1 para Boca, 0 para Chaco Forever. Habilita el juez de línea, el árbitro observa precisamente la posición del hombre, que desde el lateral podía haber frenado este ataque de Boca Juniors, adelantado, 3 pasos, Randazzo se lleva la pelota hasta el fondo, envío hacia adentro, como vieron ustedes, y Lorea, mediante un corto golpe de cabeza, pone el 1 a 0, que Boca ya merecía con creces a esta altura del partido. Primero Benítez, Sa, Lorea, Randazzo, y el gol, Salinas, lo cubre Franco, Lorea, Randazzo, y el gol, de Boca, Randazzo, 25 minutos, 2 para Boca, 0 para Chaco Forever. Y otra vez, insistimos, ganando arriba y con facilidad, Lorea, en el área de Chaco Forever, como vieron ustedes, baja esa pelota que posibilita posteriormente la entrada de Randazzo y de Salinas. Boca alcanza de esta manera la segunda conquista, le está poniendo una mayor realidad a las cifras, de acuerdo con el producido de los dos equipos hasta el momento. Berniés Robles, Robles, ¡Gol! ¡Gol! De Boca el número 2 por 20 en contra A los 16 minutos segunda etapa Boca 3, Chaco Forever 0 Los persigue Bordón, sube Escobar Hay infracción cuando entraba el hombre de Chaco Alari Acerca de esta Pantana Oteriño Veremos quién ejecuta Va Curvetti Como queriendo equilibrar su gol en contra Pidió el disparo Curvetti A Oteriño también Más atrás Oscar Benítez Oteriño ¡Gol! 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 ¡Gol de Chaco! Oteriño Oteriño ¡Gol de Chaco! ¡Gol de Chaco!